Existe una especie diferente de hombres. Los que trabajan hasta tarde, sin importar qué tan temprano despertaron. Los que cargan el peso del mundo en sus hombros a diario, pero siempre llevan la cabeza en alto. Como ellos, existe una camioneta que también es diferente, con la misma calidad de una de las mejores camionetas del mundo. Nueva Ritz 6. Única como la fuerza que te mueve. Nueva Ritz 6. Única.